Buenos días, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Este mercadeo con cargos de las altas instituciones de la justicia, ¿esto es tan antiguo como el mundo? Pues puede que sea tan antiguo, pero lo que no es admisible en un estado de derecho. No que se diga, sino que se haga. Es decir, los jueces tienen que aplicar la ley. Los jueces no pueden estar a las órdenes de un partido político. Y mucho menos los jueces del Tribunal Supremo. Bueno, leyendo el WhatsApp, el problema no es el WhatsApp en sí. El problema es que detrás del WhatsApp, lo que hay es que se admite de manera sencilla y fácil por todo el mundo, que los jueces del Tribunal Supremo los nombran los partidos políticos y están al servicio de los partidos políticos. Y eso es terrible para la imagen de la justicia y de la democracia. Es que de estos mensajes a través de WhatsApp podríamos interpretar que los jueces del Consejo General del Poder Judicial o de otras altas instancias de la Judicatura, obedecen órdenes directas de los políticos, porque yo no voy a decir del gobierno, de los partidos políticos. Claro, claro, es de los partidos políticos. Y es tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. El Partido Socialista seguramente ha hecho conversaciones iguales que las de este WhatsApp, pero no las hemos conocido. Yo no sé si obedecen órdenes. La impresión que dan es que los partidos nombran, en el WhatsApp se habla de nombrar dos tercios de los nuevos miembros del Tribunal Supremo, jueces, y los nombran los partidos a cambio de algo. Y la impresión que da es que la imparcialidad de los jueces en España no está del todo garantizada, al menos en el Tribunal Supremo. Profesor, Cosido dice que hemos malinterpretado sus palabras. ¿En concreto cuáles? Claro, el problema es que esto no se puede acabar con la dimisión de Cosido. Porque si dimite Cosido es como el que dimite el que ha dicho que el emperador está desnudo. El problema es que esté desnudo de verdad. El problema es que tenemos un sistema de chalaneo en el que a través del Consejo General del Poder Judicial los partidos políticos nombran jueces. Y esos jueces están supeditados a lo que digan los partidos. Le deben un favor. Seguramente no los consultan para todo, pero para cosas gordas. Son jueces en manos de los partidos políticos. Eso no se lo puede tolerar una democracia asentada como la española. Yo creo que no hay un escándalo como este en la justicia española, nunca en la historia, no lo ha habido nunca. En la historia de la democracia. Fíjese, cuando dice Cosido que esto es una jugada estupenda, lo podría entrecomillar si tuviéramos aquí texto. Una jugada estupenda, literalmente escribe esto. O sea, ¿a qué altura deja la independencia judicial la separación de poderes esencial en democracia? Claro, es que es una jugada y él explica por qué. Es decir, los dos partidos están convencidos de que los dos han hecho jugadas muy buenas con lo que ha pasado en el Consejo. Y él explica por qué es una jugada extraordinaria. Dice, es muy buena jugada porque controlamos a la sala segunda, que es la sala que juzga a los políticos y al procés. Dice que la controlamos. Y además influimos en los nombramientos de dos tercios de los jueces que hay que nombrar que estarán al servicio del PP. Y lo dice, dice que es una cosa muy importante para el PP. Y el PSOE dirá lo mismo. Pues lo que están contándole a España es que los jueces del Tribunal Supremo, en los asuntos políticos, no en los demás, están comprados por los partidos. Yo creo que es algo terriblemente grave. Por ejemplo, hablan del juez de Prada, uno de los jueces que dictó sentencia de la Gürtel. Un juez además maltratado desde entonces por la política. Y dicen, mejor en el Consejo que poniendo sentencias. Así lo tenemos controlado. Esto es una barbaridad. Literalmente, claro, literalmente dicen, mejor en el Consejo que poniendo sentencias contra el Partido Popular. Y estamos hablando del juez de la Gürtel. Estamos hablando de uno de los jueces, el juez que se atrevió a llamar a declarar al presidente del gobierno, da igual de qué partido fuera, porque había un asunto de corrupción. Y ellos lo que están diciendo ahí es, nos quitamos de en medio a este, que este sí que es de los desobedientes. Yo creo que la imagen que se está transmitiendo no puede ser más dura. Pero insisto, estoy seguro que desde el Partido Socialista se hacen los mismos comentarios, pero no nos hemos enterado. Pero fíjese, profesor, para que haya un corrupto tiene que haber alguien que corrompa y alguien que se deje corromper. Y aquí estamos poniendo el foco en los políticos, pero no estamos poniendo el foco en los jueces. Y hay magistrados que por alcanzar puestos superiores en el escalafón, a lo mejor ceden ante estas presiones. Claro, esto es muy difícil reconocerlo. Yo casi no me atrevo a decirlo en público, porque parece que es algo tan terrible que cuesta trabajo decirlo. Pero efectivamente, cuando hay un chalaneo en el que alguien dice, voy a poner uno de los míos para que las sentencias no sean favorables, el problema es que hay un señor juez que ha aprobado una oposición que lleva 40 años dictando sentencias y que para entrar en el Tribunal Supremo está prometiendo que va a dictar sentencias que le van a ser cómodas, como mínimo, a un partido. Es decir, no sentencias justas, sino cómodas para un partido. Yo no me atrevo casi ni a comentarlo, pero yo creo que eso se comenta por sí solo. Por supuesto, evidentemente que se abre una sospecha muy grave sobre muchos jueces, insisto, del Tribunal Supremo, porque en España a todos los tribunales se llega por oposición menos al Tribunal Supremo, en el que te tienen que nombrar los políticos. Y en la base de ese nombramiento está el origen del problema. Le voy a copiar esta palabra que está utilizando, el chalaneo. Todo este chalaneo del que estamos hablando en este momento, ¿tendrá alguna repercusión? ¿Pasará algo o pasaremos página? Por el bien de España, lo digo con ironía. No me he enterado de la pregunta. Le decía que si este chalaneo iba a tener consecuencias, si iba a llegar hasta algún punto. Hombre, tenemos una cosa buena. Es decir, en todo malo hay algo bueno. En el hecho de que se hayan conocido los WhatsApp, yo creo que tenemos el que la opinión pública se entera de lo que está pasando. Y yo creo que algunos jueces del Tribunal Supremo, por dignidad, pues intentarán demostrar a partir de ahora que no están comprados por los partidos políticos y que no deben favores. Entonces yo creo que de todo este escándalo, que espero que sea un escándalo y que no termine con la dimisión de COSIDO solamente, de todo este escándalo lo que podemos aprender es que a partir de mañana, ojalá, se cree, se incrementa el control social y los jueces del Supremo nos intenten demostrar que no están comprados. Pero hasta ahora la sensación que tenemos es que el único que no estaba comprado y que dictaba sentencias en temas de corrupción, no temas políticos, contra un partido, pues lo han quitado de en medio. Yo no sé si podemos ser muy optimistas. Van a tener que hacer mucho esfuerzo los jueces y los políticos para convencernos de lo contrario en las próximas jornadas. Gracias. Profesor, gracias por la claridad siempre. Gracias a vosotros. Un saludo.